En dos horas, tu mente viajará a más de 145 bits por minuto. Aquí comienza Psycho Beat. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Dónde andan? ¿Dónde nos escuchan? Esto es Psycho Beat, estamos a punto de arrancar este viaje sototote, suelten cadera, movimiento de cadera, derecha, izquierda, toquen, no párense, párense de su cama, párense de donde esté sentado, toque las puntas de sus pies, estiren la espalda y ahora brazos hasta arriba para tocar el cielo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, porque vamos a volar súper alto. Yo soy Blanca, vamos a tener en la primera parte a Requiem, que es Omar Villagrán, que comenzó su carrera en el 2016 y es parte del label de Maya Shakti Records, siendo parte también del management. Y bueno, lanzó también por ahí, tienen un como en Facebook y en Twitch, tenían Shakti, Maya Shakti Radio, también posicionó y marcó un lugar dentro de la escena querentana, realizando eventos como Dancing Revolution, donde participaron diversas productoras nacionales y bueno, su estilo va de 142 hasta 148 BPMs con un side trans bastante agresivo, dando en su set una, pues una dosis fuerte de adrenalina que te va a mantener bailando en el dance floor de tu casa, de tu sala, de tu oficina, de tu nave. Así que pues arrancamos este viaje musical. Esto es Psycho Beat. Gracias por todos sus mensajes de antemano. Acuérdense en Beat1009FM, Twitter, Facebook, Instagram y mándenme a mí también un mensaje directo o donde quieran en mi Instagram que es Blanca Ávila. Ahí podemos estar en contacto. Vamos a arrancar en esta noche de Psycho Beat. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. What is space time? Gracias. We learn the basic physics. 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 I really think that's smooth. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!